Es una idea. Es un proyecto. Será una empresa. Es una plataforma online que trata de acercar el producto ecológico y la vida saludable al conjunto de la sociedad. A las empresas la posibilidad de estar en contacto directo con sus potenciales clientes. A los consumidores, proyectos online donde podrán encontrar productos ecológicos a precios más económicos. Es ambiciosa. Pero realista. Queremos consolidar nuestro proyecto aquí y luego, quién sabe.